Andrés es uno de los analistas más lúcidos, más brillantes que tiene la Argentina, aunque muchas veces nos mira desde afuera y eso tiene un efecto especial en esa mirada sobre aquel que toma un poquito de distancia y encuentra ahí probablemente una lucidez adicional. Andrés, enorme gusto y placer. Te sumamos, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Andrés. Hola, Andrés. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Primera lectura de lo que pasó ayer. Bueno, si me están llamando para que los tranquilice, a mal puerto fuera. Pero lo que pasó ayer fue algo entusiasmante. Cuando todos sabíamos que un balotaje es una elección en la que se vota en contra, la gente que salió a festejar un resultado mucho más abultado de lo que esperábamos estaba contenta. Y este entusiasmo ya lo habíamos visto en las PASO, cuando Millet también salió primero. Así que no fue solamente una elección por la negativa. Hay gente que está convencida y emocionada con el futuro que se imaginan que se abre ante sus ojos. Hubo mucho hartá. Esta elección la define el hartá. Pero no solamente hartá. Y esto me parece importante porque los tiempos que vienen van a ser súper turbulentos, muy volátiles. La economía va a empeorar mucho antes de mejorar. Así que es importante saber que hay gente que piensa que este país va a ser mejor después de esa turbulencia. No estamos condenados a seguir siempre hundiéndonos. Ahora, Andrés, ese 55% de votos que recogió ayer Javier Milei, ¿cuánto plafón realmente crees que le da para tomar decisiones que van a ser muy complejas, muy difíciles y en algunos casos dolorosas de aquí en adelante? Porque también, más allá de que vos marcabas, hay mucha gente que estaba contenta en el día de ayer, ese 55% que lo votó ayer, genuinamente es un 30%, ¿no? Que es lo que lo había votado en la elección anterior. Sí, pero tampoco importa tanto. En democracia el poder de los gobernantes depende del cruce de las competencias legales con el apoyo popular. Néstor Kirchner tuvo 22% y construyó legitimidad a partir del desempeño. ¿Qué es lo que tuvo? El boom de las commodities. Un mundo que se le abría con precios altos y con tasas bajas. En ese contexto, haciendo un gobierno normal, pero fíjense, basado en el superávit gemelo, ahorrar más de lo que gastaba y vender en el mundo más de lo que compraba, él consiguió mantenerse durante 12 años y después, con 4 años de recreo, poner un presidente más a través de su mujer, Alberto Fernández. Ahora las condiciones son mucho menos positivas en el corto plazo. Pero en el medio plazo, Argentina tiene mucho futuro por delante. La cuestión es cómo se transita ese periodo que va entre la turbulencia actual y el futuro brillante que tenemos por delante dentro de un tiempito. Y para eso no alcanza con la legitimidad electoral. Aunque hubiera tenido el 80% en mi ley, no se olviden que Alberto Fernández tuvo el 80% de aprobación popular cuando empieza la pandemia. Al inicio de la cuarentena, Alberto Fernández andaba entre el 80% y el 90% de aprobación. Y hoy no lo encontramos. Hay que ir a buscarlo, como decían ustedes, a la Quinta de Olivos, para ver si hay alguien en el timón. Así que el 55% no garantiza nada, aunque se mantenga a lo largo de todo el mandato. El otro factor es cuánto poder institucional tiene. Y el poder institucional de mi ley es escaso. Él tiene el Ejecutivo, legítimamente ganado, tiene poder de decreto, tiene poder de iniciativa legislativa, puede mandar proyectos al Congreso, pero no tiene al Congreso. Tiene el 10% del Senado, el 15% de los diputados, un poquito menos. Y con todos los legisladores de Macri, duplica, nada más. 20% de los senadores, menos. Y 30% de los diputados. Necesita 33% para que si se le cae la popularidad al piso, no le hagan juicio político por mal desempeño. Esto no es una amenaza. Esto no es una advertencia. Esto es una constatación de lo que pasa en América del Sur cuando los presidentes pierden popularidad y no tienen escudo legislativo en el Congreso. La Constitución está ahí para deshacerse de presidentes altamente insatisfactorios. ¿Cómo hace él para mantener la satisfacción cuando no va a tener recursos y no tiene legisladores? Tiene que seducir, tiene que cooptar y tiene que compensar. Ese es el trabajito que tiene sin oficio para hacerlo porque él está aprendiendo la profesión. Esto es extraordinariamente atractivo, Andrés, lo que está diciendo porque son los desafíos de la gobernabilidad futura. Ahora, también es cierto que Milley entró en sectores del peronismo histórico como nadie lo había hecho hasta acá. Milley compra una mística que no habíamos visto en la arena política en los últimos años de sectores que estaban afuera, que estaban en los márgenes, que estaban no solo enojados, que encontraron en esa idea del enojo de Milley, su propio enojo, y construyeron a partir de ahí su esperanza y la idea de la libertad como frase post-pandemia me parece que le ilustra mejor que cualquier otra cosa. ¿No crees que ahí hay algo para apuntalar socialmente en términos de legitimidad aspectos que puedan ser engorrosos para el corto plazo? Quiero decir, ¿que hay algún elemento de fuerza de reservorio social adicional al votante ideológico que se sumó al que acompañó a Milley por el no a masa o al que acompañó por el respaldo de Macri y Bullrich? Sí, Milley consiguió algo que no habían conseguido ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni Macri, que es entrar con fuerza en las villas. Alfonsín, de la Rúa y Macri tiene algún voto popular, pero se va diluyendo a medida que se reduce la escala social. Milley entró en las villas y en los cantes. En el Mundial de Rugby en Francia que podían ver padres con hijos y los hijos eran todos de Milley. Correcto. Sí, es cierto. En el Mundial de Rugby y en las villas pasa lo mismo. Y eso es un colchón de paciencia que nadie más tuvo. Esos chicos, sobre todo varones, pero no solamente varones, no les significa nada que les hablemos de Malvinas o de los desaparecidos, de la lucha de los 70, ni siquiera de la transición democrática. No son antidemocráticos. Pero para ellos todo lo que para nosotros tiene una épica, para ellos no significa nada. Al contrario. Nosotros somos los burgueses que malversaron en todo caso de excelencia. Y él es el único que llegó. Y llega por su carisma, llega por las redes sociales y llega porque había ahí algo que los demás no vimos. Porque estamos grandes. Que es la capacidad de los jóvenes para volver a ser rebeldes. Ahora, esa generación también es la generación de la inmediatez. ¿Cuánta paciencia pueden tener a lo que pueda hacer Javier Milei? Poca. Eso lo sabemos también porque la generación de la inmediatez lo decís bien. Primero por los medios, la cultura del zapping, ahora por las redes. Si hay algún chico que va a ver este programa lo va a ver después en su teléfono o lo está viendo ahora en televisión. Y hay muy poca paciencia. Él tiene una capacidad de contactar con la gente que los demás perdieron. Pero ahora él va a tener que, lo pensamos nosotros, los viejos, que compensar la falta de resultados inmediatos con sanciones para los malos o con ejemplaridad por parte de los grupos. Él va a tener que castigar a la casta, eventualmente mandar a alguien preso si quiere comprar tiempo y paciencia. Y va a tener que caminar por la calle sin custodia y seguir abrazando gente, cosa que no hace mucho. Milet tiene un perfil muy porteño. Él es el representante del interior sublevado, pero sin ser del interior. Y ahora va a tener que ser visto caminando por la calle porque lo que hace falta es que aquel que nos impone costos lo sufra también. Pero esto es un consejo que vale para cualquier dirigente burgués. Él es diferente. Hasta ahora demostró que era diferente. Así que quizás invente algo que todavía no estamos viendo. Para comprar tiempo que sí o sí va a necesitar. Sí, lo que hay que reconstruir es la autoridad y nadie puede reconstruir la autoridad sin ejemplaridad. Ayer una imagen que corrió incluso al mundo de los que estaban en el obelisco, pero los que habían ido a otros lugares en otra geografía argentina, en Rosario, en Mendoza o en Córdoba, cuando se retiraban, limpiaban los papeles, trataban de ordenar, modelo japonés se le llama, etcétera, vos entenderás mejor que nadie, Andrés, ¿de qué hablamos? Pero eso solo ya era un botón de muestra de algún pequeño síntoma de un cambio. Esta idea, yo creo que si se logra capitalizar, encontraría en mi ley un plus, un diferencial que hoy la institucionalidad per se, lo que muy bien marcaba Andrés y yo les contaba antes, es un limitante la cantidad de gobernadores, de senadores, de diputados, de intendentes, porque todos ellos van a empezar a observar que hay alguien que tiene licencia social y legitimidad social. Y que le dé más tiempo, como decían. ¿Eso puede ser, Andrés? Sí, y fíjense qué paradoja, Paulino. Él se reconoce como tacherista, admira a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher dijo, la sociedad no existe. Para ella, la sociedad es un conjunto de individuos atomizados y lo único que existe es el interés individual. Y él cree en eso, crea en una sociedad en la cual los individuos con la vida, la libertad y las propiedades hacen lo que quieren y nadie le dé pleitesía a un colectivo. Y sin embargo, su gente crea comunidad. Lo que estamos viendo es la creación de vínculos fuertes y de una épica, que es una épica divina, es mucho más que racional. Los economistas en principio son racionales. Él habla de la fuerza del cielo. Así que lo que vemos es que ahí hay un discurso religioso por detrás y un discurso colectivo que es contrario a lo que él predica racionalmente. Yo creo que esa colectividad que está formando, esa comunidad de mileístas de Sigridor del León, es lo que le puede permitir aplicar sus políticas individuales. Pero basadas en esto. Ahora, Andrés, perdóname por la interrupción. No, digo, será entonces clave también las designaciones y la gente que lo rodee. Porque hasta ahora, cuando nosotros estamos viendo una campaña y la centralidad puede estar en la ejemplaridad o lo que él mismo diga y la mística que él pueda llevar. Ahora, el tema es que esto también sea transmitido, transferido a cada uno de los secretarios o ministros que tenga. Porque ayer, yo escuchaba a la gente que cantaba cuando él salió a hablarle fuera del búnker y decían que se vayan todos, cantaban eso a coro, que se vayan todos, que no quede uno solo. Y él, en parte de su discurso, dijo, todos aquellos que militen o que se plieguen las ideas de la libertad van a ser bienvenidos. Y yo decía, bueno, ¿cómo convive una cosa con la otra? Sin privilegios. Él lo que va a tener que demostrar ahora, porque hay tolerancia corta, hay mecha corta por los privilegios, es que nadie tiene coronito. Y hay una manera de hacer. El único presidente latinoamericano que sigue siendo popular a lo largo del tiempo es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. No lo estoy poniendo como ejemplo para imitarlo, simplemente estoy diciendo que creo que mi ley lo va a imitar. ¿Qué es lo que hacía Bukele? Daba órdenes por Twitter a sus ministros y los echaba cuando hacía falta y le mostraba a sus seguidores, le mostraba a su comunidad que él no admitía privilegios, lo hacía de manera pública. Mi ley ya se destacó por hacer esto, por rifar su sueldo de manera pública. Así que yo me lo imagino utilizando las redes, lo de él es más TikTok que Twitter. Pero se verá. Para tomar decisiones y para mostrar que nadie tiene coronita en su gobierno. Por eso, preparémonos para ver un montón de funcionarios que se va pronto. Porque esta es gente que no está acostumbrada a no tener privilegios. Así que me imagino que va a haber un movimiento muy temprano del gabinete y yo me imagino que eso es lo que está esperando también Macri. No con malas intenciones, sino como plan B, como rueda de auxilio, sentado en la segunda fila esperando que se vayan consumiendo los primeros funcionarios por falta de conocimiento, por falta de sencillez, para poner los equipos que va a hacer falta para la segunda etapa. Porque todos los que piensan en economía en Argentina piensan en Remes, Lavania. ¿Quién hace el trabajo sucio para que venga el siguiente a llevarse a los laureles? Ahora, Andrés, es muy interesante lo que decís. ATE mañana ha hecho una convocatoria, va a discutir la Asociación de Trabajadores del Estado, los pasos a seguir después de las confirmaciones del achicamiento y la reforma del Estado que planea el propio Miley, las decisiones respecto a privatizar, entre otros, Radio Nacional, la Televisión Pública, Telam, Telam, la agencia de noticias Telam, YPF. Entonces, empieza ya a armarse la resistencia. Siempre está la famosa frase de la burguesía, perdón, de los funcionarios argentinos que dicen, bueno, pero si vos no tenés a los empleados de carrera de tu lado, no te mueven un papel, un expediente y las cosas no salen. Eso ya es más complejo que un funcionario. O me equivoco. Y no se puede hacer por decreto. No. Y el Estado argentino está con capas geológicas si no diseñado, por lo menos montado para dificultar el funcionamiento. El Estado te salva es una frase que no significa nada para la gente normal porque el Estado te jode en la práctica cotidiana. Y eso no es necesariamente culpa de los empleados públicos. Muchos de ellos también son víctimas. Pero para los que no tienen empleado público, son privilegiados. Aunque ellos se consideren que tienen la carrera cortada, que no ganan todo lo que merecen y que podrían estar mejor, que deberían estar mejor. Para los que no son empleados públicos, son privilegiados. ¿Utilizará mi ley ese concepto para pedirle a la gente que se movilice contra los empleados públicos? Para hacer la vida imposible de tal manera que les obligue a pedir la renuncia porque si no, despedir e indemnizar es muy caro el Estado. ¿A cuánto llegará la acción directa? Es lo que necesitan aquellos que no tienen la capacidad de implementar las normas por papeles, por leyes, por circulares, por decretos. De hecho, el gobierno peronista lo usaba de otra manera. Te mandaba la FIP, te mandaba la aduana, algún fiscal. La acción directa no es exactamente eso, lo que hay ahí es abuso de autoridad del Estado. Mi ley no tiene la autoridad del Estado, tiene por ahora la lealtad de la sociedad. ¿La va a utilizar en contra de las toxicidades internas del Estado? No sabemos, pero yo me imagino que él no va a descontar de inicio esta posibilidad. Ahora, Andrés, recién mencionabas a Mauricio Macri y lo imaginabas como sentado en una segunda fila esperando a ver qué suceda con los primeros lugares que ocupan en secretarías o ministerios, pero con algún tipo de injerencia. Siento que esto es lo que quisiste decir, corregime si no, dentro del gobierno, futuro gobierno de Javier Milei. En términos electorales, ¿cuánto peso o responsabilidad pones en los hombros de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich con respecto al resultado que obtuvo ayer? Macri, sobre todo, y Patricia Bullrich fueron habilitadores del voto. Milei era un candidato tabú, imbotable para mucha gente, aunque simpatizaron con alguna idea de él o aunque fueran profundamente antikirchneristas. Cuando Macri y Bullrich se juegan por él, lo que hacen es habilitar toda esa bronca contra masa para canalizarse por un candidato que hasta entonces estaba prohibido. Y fíjense que 30 más 23, 30 de Milei más el 23 de Bullrich, 53%, casi estamos. La transferencia no fue completa, tenemos estudios psicológicos que nos muestran que cerca del 80 por ciento junto con el cambio pasó y un porcentaje casi similar de Schiaretti. Así que lo de Macri fue fundamental. Lo de Milei, Milei tiene todo el mérito, es el principal ganador de esta elección. Pero sin Macri no sé si llegaba tan fácil. Macri y Schiaretti son los dos estandartes porque en Córdoba incluso logra Milei una ventaja mayor a la de Macri en el 2015. Gana por un millón cincuenta mil votos, Macri lo había hecho por 900 mil votos, es 75-20 a 25. O sea, definitivamente lo de Schiaretti es un hecho, por eso se habla de Randazzo como eventual ministro inclusive. Randazzo dice yo no puedo aceptar lo que no me ofrecieron ni rechazar lo que desconozco. Así están las cosas hasta ahora, esto es algo de información, pero lo que voy es ¿qué pasa con el radicalismo? Vos conocés mucho el ámbito del radicalismo. Milei ha sido muy explícito en contra del radicalismo. Ahora, no es menos cierto que el radical acompañó a Milei y no es menos cierto que pese a que los dirigentes muchos dijeron que no, algunos también jugaron a favor de Milei Paldés, Cornejo y algunos otros. ¿Qué estás imaginando? En la provincia de Buenos Aires algunos senadores provinciales o diputados inclusive. ¿Qué imaginas de cara al futuro en la reconfiguración política del arco opositor? Bueno, el radicalismo es un partido que desde el 83 se caracteriza porque su dirigencia está en la izquierda de su electorado. Buena parte de su dirigencia ahora se manifestó con el progresismo del kirchnerismo masista. Imaginate a dónde llegamos. Pero la mayor parte del electorado radical que es la que está sobre todo en el interior, en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe donde Maxi Pujaro arrasó para gobernador, votaron a Milei y por supuesto que sí. Porque son ante todo antiperonistas. O para decirlo más suave, no peronistas. Y por lo tanto se sintieron maltratados por este gobierno que además malversó la figura de Alfonsín. A veces con la complicidad de familiares de Alfonsín. Entonces los radicales votaron en defensa propia por alguien del que posiblemente serán opositores. Yo no imagino a los radicales participando en el gobierno de Milei, pero me lo imagino como opositores leales por una identidad y una diferenciación nítida. Somos diferentes de esto, pero somos democráticos. del masismo, Massa no quería que fueran diferentes. Massa recitaba la constitución como si fuera Alfonsín. Los radicales no querían diluirse en la kirchnería. Ahora saben quiénes son. Están contentos con el resultado. La mayoría de los radicales festejó. No así parte de su conducción. Y aquí tenemos este problemita que viene del 83. Los radicales de la conducción vienen para la izquierda, el electorado no. Gran diferenciación. Andrés, como siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias por esta charla. Enorme abrazo. A ustedes. Beso grande. Abrazo. En la economía después de la pausa nos vamos a meter de lleno en el perfil del flamante ministro de Justicia que hoy mismo confirmó el propio Javier Milei.